Hola y bienvenidos a un nuevo video de Animal Collection. Seguimos con la megafauna australiana y esta vez tenemos a Diprotodon. Este es el marsupial más grande que ha existido, llegando a los 2 metros de altura y más de 3 metros de largo. Estaba relacionado con los wombats y era un animal herbívoro migratorio, el cual vivía en manadas muy numerosas, como ahora las manadas africanas. Y como era un animal migratorio, tenía unas almohadillas grandes, similares a las de los elefantes actuales. Estos animales fueron los herbívoros más grandes de su entorno, teniendo el tamaño de un rinoceronte blanco actual, pero con un parecido a los osos. Ahora verán algunas imágenes y videos del proceso de Diprotodon. Y para esta figura utilicé pocos colores. En la mayoría de su cuerpo utilicé un café anaranjado, similar a durazno, en sus almohadillas, bigotes y orejas, café, en la nariz un gris y también utilicé negro. Volviendo a datos de este animal, se cree que uno de sus depredadores fue Megalania. Se cree que se extinguió por dos causas. La primera fue el cambio climático y la segunda la llegada de los seres humanos. Ahora voy a compararlo con una figura de una persona, la cual mide 1,80m de alto. También lo compararé con Procoptodon, otro gran marsupial de la megafauna australiana. Y con su depredador, Megalania. Podemos ver que Megalania ha sido más largo que los otros animales que habitaron junto a él. Y por allá tenemos a Procoptodon. Ya estamos por llegar al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si no se han suscrito, háganlo para conocer más especies del pasado. Nos vemos en otro video.